Hoy aprenderás todas las formas de romper el suelo con King. Soy Pandita Arcade y espero disfrutes este tutorial. Empecemos con el último jaguar, el Hit Smash. Beat Driver. Good. El Hauer Smash. Brain Shock. Heal Me. El Head Bat. Capital Punishment. Beast Elbow. El segundo Ten Hit Combo. Black Bomb. El Neck Breaker. Hammer o Martillazo. Stretch Buster. Dumbstone Piledriver. Double Arm Face Buster. El Muscle Buster. Clothes Line Press. El Iron Lariat. O'Lariat. O'Lariat. Head Bomber. Running Jower Bomb. Aérea Jower Bomb. Y por último, Argy. Me costó mucho no hacer un chiste en el Head Bomber, pero ustedes imaginarán. Deja tu like y suscríbete para más.